¿Estás listo para sufrir? No, nada, tira, sí Ok, estás, entonces vamos a sufrir ¡Listo! Vamos, hay que ganar, no hay que perder ¿Y por qué nos llevan? Oye, y ahora una pregunta ¿Quién le estaba dejando el bus? No, Rafa, Rafael Eso puede, Rafa, adiós ¿Por qué te tiraste al suelo? Ok, ya vamos Rafa, si yo fuera tú Y si yo fuera el Gastón No haría eso Se va a matar Ya vamos, vamos ¿Me dejáis llevar aquí? Encontré uno Encontré tres Ah, ya me había asustado Dije, oye, este ya es mejor Que yo Encontré Oye, se escuchan pasitos de peluche Sí, así mismo Ah, entonces para qué me lo dices Porque esa fue De mi vista La vista es una vista Para siempre Y por siempre En la zona Cuatro No, gracias, Gaspar Le daría con mucho gusto Pero no, gracias ¿Qué cosas? No, 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 no Ay, tengo miedo Ay, mamachita Tengo miedo Puede que aquí abajo esté No quiero morir Yo tampoco Me encontré un bloque Algo me dice que está cerca Porque escucho sus pasos Ay, mamacita Está ahí No le digo que eres Te veo Hola Oye ¿Qué pasa si vamos al teatro? Nada Solo hay bloques Oh, el Rafa puso muchos bloques ¿Qué pasa? ¿Cómo sabías? Porque vi que había Como se puede decir 130 No, esto es re turbio El primer amigo de Blue Yo creo que ya creí Lo que le pasó Al primer amigo de Blue 22 23, 24 Tengo los últimos ¿Dónde estás? Estoy en el teatro ¿Y está ahí? Anda así Como en la caja No, no está ¿No está? Pero igual Sigue en caja Ah, ya ¿Puedo sacármela? No ¿Para ir corriendo Y llegar al tiro? No No Listo Tengo las últimas